El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo Despierte, señor Freeman, despierte y mire a su alrededor Ahora subo y te digo que nos espera Bueno, hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio más de Half-Life 2 El episodio 1, bueno, en este caso es el capítulo número 4, si no me equivoco Ya continuamos en el mismo punto en el que lo habíamos dejado Bueno Bueno, creo que puede bajarte la escalera Espera que la suelto Que si no, no podemos hacer nada No sé si sé usar este rifle Te digo que sí que sabes Entonces ahora lo que vamos a tener, lo que vamos a contar es con Alix utilizando ese rifle Y nosotros vamos a tener que ir avanzando y ella en principio nos va a ir matando En principio digo porque no sé yo muy bien si mataré yo más que ella o que matará más Pero bueno, venga, dispararos un poquito ahí, venga, eso es Es que no voy a gastar muchas balas porque ya veis que ella de un tiro se los carga Por lo que me beneficia que se los mate ella, sin duda Venga, mata, aquí Aquí bonita, aquí bonita Ahí estamos La salpícame, ahí, ahí, ahí Venga, aquí también, venga, ahí, ahí A tope Ahí Como me encanta esto Bueno, en fin Espero que os esté gustando este let's play Ahí del episodio 1 de Half-Life Que algunos me habéis pedido Me decíais casi más ganas Que teníais casi más ganas de ver el episodio 1 y el episodio 2 que el propio Half-Life 2 Porque supongo que el Half-Life 2 igual ya lo ha subido más gente No lo sé por qué lo diríais Pero bueno, espero que os esté gustando igualmente Hola bonito ¿Qué haces ahí bonito? No, hombre, no No me saltes No me saltes Ahí, perfecto Esto no se abre No recuerdo ahora mismo muy bien qué es lo que toca Sé que hay que atravesar la calle mientras ella nos va cubriendo Pero sinceramente no sé si es un tramo muy largo, un tramo muy corto Venga Ahora tengo que limpiar esto un poquito Porque si no ella no puede ver, obviamente Que bueno, que realmente Solamente nos sirve para esta zona, ¿no? Porque esto no se puede quitar Para cuando estemos al otro lado Pero si yo no hubiese quitado esto Ella no hubiese sido capaz de matar al último Ah, mira, aquí hay más gente Que los mate, que los mate Ella, yo paso de gastar balas Ala Ponte al lío Uy, 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 uy A este, 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 este Ahí estamos No, has fallado Ahí estamos, venga No, eso es mío Eso, bonito, es mío Ha fallado otro disparo más Estás torpe, estás torpe Alex, no es por meterte Presión, pero has fallado dos Que sé que todos los demás Los has acertado Pero, hombre No esperaba menos de ti No esperaba menos La otra Ay, quiero coger eso Creo que son balas Perfecto ¿A qué estás disparando ahora mismo? Aquí está Uy, 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 uy Vale Ahí veo otro hormiguero Así que como ya hicimos en el episodio anterior ¿Sí me está disparando? What the fuck ¿Qué me dispara? Ah, me disparas tú, cabronazo Ay, 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 chui, 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 chui A ver, ¿te puedo quitar esto para que haya una sorpresita? Míralo ¿Qué? Dispárale Hijo puta ¿Qué te pasa por hijo puta? Ah, toma por culo Vale, no recuerdo Hemos bajado por ahí ¿Por dónde teníamos que ir? Supongo que avanzamos, ¿no? Hacia allá Ay, coño Que susto, estaba metido Hombre, ¿qué pasa? Ya se los cargue Opa Alix, Alix Maja Me cago en Me cago en la puta No podrías haberte los cargado un poquito más rápido, ¿no? ¿No dejaban de salir enemigos aquí o qué pasa? Es que no recuerdo ahora Me cole Vale, o sea que hasta que no te cuelas Realmente no lo dejan de salir Vale, vale Esto para mí Supongo que yo ahora tenía que activar algo aquí No sé, muy bien A ver, ahora viene ella Vale, vale, vale Sí, pues yo No pienses que voy a gastar muchas balas en ayudarte Con todo el cariño del mundo Yo sé que tú has hecho una muy buena labor conmigo Pero Tú Ahí estamos, en el aire Que no, hombre, que no Que no, hombre, que nos vamos Que tú abre esto, tú abre esto Nada, que sí, que sí Que te vigilo Tú pintas tanto abre eso Y que Que vengan todas las hormigas Si quieran venir En serio, ¿puedes abrir esto? Por favor ¿Te importaría abrir esto? Se lo ha pensado, se lo ha pensado Y dice Uy, igual sí Igual sí Coño Pues vámonos rápidamente Creo que iba a beber un poquito de agua Es lo que hay Pues venga Ala, vámonos rápido También hay una parte de vehículo De coche En la que iremos con Alex en el coche Aunque no sé si eso era del episodio 2 O del episodio 1 Igual eso es del episodio 2 Y aquí me estoy adelantando Pero bueno No tiene que quedar mucho, ¿eh? Tampoco Del episodio Quita, quita Ahí estamos Uy, no ha explotado ¿En serio? Zumba Eso digo yo Ah, es que te pones en medio Yo lanzo todo lo que tengo aquí Vale Ahora que lo estoy pensando Puede Puede No sé si vosotros El menú que acabo de abrir ahora mismo Este menú que acabo de abrir ahora No sé si vosotros lo llegáis a ver Cuando yo Es que no lo sé Nunca me ha quedado muy claro Si realmente El menú de Steam Que aparece en el juego Lo puedes grabar también Cuando se salga No sé si lo estaréis viendo Creo que no, ¿eh? Me da a mí la sensación De que no lo estáis viendo Porque me sale Que se está solapando Pero bueno Voy a mirar una cosita rápidamente Si no estás viendo nada Aparte de la imagen del menú Yo me refiero Cuando le das al shift tabulador Que salen los logritos Y cosas de esas Acaba el juego Vale Efectivamente Es que digo A mí me quiere sonar Que había un logro Que dice Que no tenías que disparar nada Y es que es la bala de plata Acaba el juego Disparando solo una bala Las granadas La palanca Los cohetes Y la pistola antigravedad Sí que valen ¿Por qué digo esto? Porque es que estoy viendo Que hay un montón de De objetos para lanzar Si os habéis fijado Zona en la que encontramos enemigos Perdón Lo siento Zona en la que encontramos enemigos Zona en la que también hay Estos ¿Cómo se llama esto? Estos son ladrillos ¿Ladrillos? Estos no son ladrillos Pero bueno, sí Pues llamémoslo ladrillos Te encuentras ladrillos Te encuentras cosas para lanzarles Y matarlos Precisamente por eso Es un logro que yo no tengo Porque siempre se me olvida Siempre cuando lo empiezo a jugar Acabo disparando por inercia Y algún día Algún día que tenga ganas Me pondré a sacarme ese logrito Porque a mí los Half-Life me encanta Y conseguir los logros de Half-Life Sería ya lo único que me falta Que tampoco me quedan tantos De este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me quedan cinco logros Y de Half-Life dos Pues otros Tantos me quedarán No sé Mira, aquí tenemos de nuevo Al amigo este Pequena referencia Está haciendo Un G-Man Como quien dice Aparecer por ahí De forma sigilosa Uy, vaya Otro arma Uy, me he ido por aquí Uf, bueno Entonces como ya Vale, como ya He gastado O sea, ya no voy a conseguir Ese logro Lo que quiero decir Como ya no voy a conseguir Ese logro Porque ya he disparado Balas y He disparado de todo Voy a usarla sin contemplaciones O sea, no penséis Que por haberlo dicho Eso quiere decir Que vaya a intentar Sacar el logro Obviamente no Porque es imposible Pero sí que es cierto Que si a veces Puedo usar la pistola esta Pues por qué no usarla Sinceramente Por qué no usarla En lugar de De las armas Es más bonito Usar una pistola ¡Coño! Hijo de puta Hijo de puta Me ha quitado Diecinueve De energía Y cuatro Solamente Con un escopetazo A la boca Que me ha metido Me cago en su santa vida Mira, cien por cien Pues te jodes Que estoy a cien por cien todavía Cabronazo De hecho me voy a poner La escopeta yo también Por si me encuentro Alguno de estos por aquí Alguno similar Que quiera Ir de graciosito Te voy a meter Un escopetazo por el culo Te lo metré yo a ti Te lo metré yo a ti Bueno Me pica la nariz Vale Sigamos Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí ¡Coño! ¡Coño! Vamos a ayudar un poco A los soldados Porque Nos interesa cargarnos Uy No, 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 no Nos interesa cargarnos Esto antes Que Que a los soldados Ya, soldados Ahí ¡Ay, coño! Han matado a todos los soldados Pues qué bien Pues qué bien ¿Dónde está aquí? Hay aquí un Hostia Que me ha venido Vale Aquí puedo subirme Pero punto ¡Oh, mierda! ¡Fuck! 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 Granadita Venga, ven aquí Granadita Ven aquí Hay otra Hay otra Eso es No, no se ha comido ni una sola Vale, aquí No, en serio Sígueme, cabrón Sígueme Bueno Atan por culo Me quedan 15 balas solamente ¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto! Eso fuera Está a punto de morirse ya ¿Veis que está echando el líquido ese por la boca? Es porque está a puntito de morirse Venga, muérete ya, por favor Que no te puede quedar tanto Ahí estamos Bueno Ahora que nos hemos cargado esto Lo que tenemos que hacer Obviamente es Tapar Quita, coño Tapar los agujeros Que no sé dónde están Los Coño ¿Cómo he salido de disparado? ¿Me han dado un golpe o algo? Ahí estáis De aquí salís todas Cabronas A acabar por culo ya ¡Hostia! Aquí hay otro Joder, no lo estaba viendo Digo, ¿por qué salen de ahí? ¡Jo! Está gozando, eh Para allá Un poquito más para ahí Y... Me cago en Tú Tienes que morir, vale Y ya está Creo que no hay más Si no me equivoco Efectivamente Bueno, vamos a coger un poco Todo lo que hay por aquí Oye, ¿por qué? ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado la distancia En la que se renderizan Algunas cajas Y algunas cositas en general Es como muy escasa Las opciones se suponen Lo tengo todo al máximo No debería de suceder esto El foco de movimiento 16, 16 Desactivado Alto Activado Alto Muy Alto Alta Pues no lo sé Sinceramente ¿Por qué no dices Pasa eso? Pero Pasa Pequeño Buff Buff No Problemilla Que de serie Te pone ese renderizado Tan distante A pesar de que el ordenador Podría aguantar más Pero bueno A ver tú Vosotros Toma eso pa' ti Uy va Cago en vuestra vida ¿Quién está lanzando esas granadas? Ven Coño Que estáis aquí Me he metido yo un poquito a la locura ¿No? Me he metido como Me da igual todo Fact the police Me voy a cargar a esta gente Y lo demás Me la suda ¿Y qué ha pasado? Pues que me han hecho Me han hecho un daño ¡Ah! Puta madre Cabrón A tomar por culo Hostia Pesaos que sois A ver Esas balas me vienen De lujo Ahí estamos Vamos a curarnos un poquito ¿No habrá energía por aquí arriba o algo? ¿No? No me pinta de que haya energía En absoluto Pues nada Sigamos por donde tenemos que continuar Por aquí Uh fuck Casi la lío Pero no Casi la lío Pero no Abrimos esto Vale Pues lo mismo de antes Entonces Bonita Ya me meto yo No te preocupes Tú quédate ahí fuera Qué graciosa ¿Eh? Qué graciosa eres Alex ¿A que no te tendrías que meter tú? Digo yo Es que no soy muy bien ¿Por qué hay dos salidas? Bueno Vamos a ver qué hay por aquí primero Antes de nada Oh fuck Me he caído Me he caído Y lo gracioso ahora Ah vale Por aquí Vale ¿Cómo vuelvo a subir? Pero había más cosas ahí Y no me doyó Ni cuenta Vale Hostia Vale 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 No 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 Fuck Eh ¿Cómo coño salgo de este agua? Déjame salir Aquí Quita Que me estoy ahogando Que te quites Joder Hostia No me va a dar tiempo Sube A mí me ha dado tiempo Uf Justito Pero me ha dado tiempo Aparte de todo es que ¿Dónde coño me he metido yo? ¿Dónde cojones? Hola ¿Cómo te va muchacha? Que no me escupáis Que manía con escupirme Que no quiero tus fluidos Por mi cara Vale Por aquí Lo aparente es que luego No me ha quedado casi vida ¿Sabes? Pero bueno A ver ¿Dónde estoy? Aquí Vale Perfecto Esto fuera Y ahora Lo que tenemos que hacer Es con un poquito de cuidado Pasar aquí Eso es Vale Para arriba Ay Ay Ah En serio Eh Ah vale No sé por qué no podía avanzar Me dejaba ahí pillado No podía seguir Por aquí Que de puta madre Lo acabo de hacer Uf Vale Perfecto No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Hay una zona que no he visto antes En el anterior conducto Había unas escaleras Yo pensaba que ese era el camino Por el que había que ir E igual no era así Igual ese era el camino alternativo Oh Qué bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la he liado yo? A ver Joder Y tanto Bueno no pasa nada Tampoco me ha quitado tanta vida No sé qué narices he hecho Eso para allá Ah que no he abierto la puerta ¿Dónde está la puñetera? Electricidad Aquí Venga Ahora sí Bien No te preocupes Ya estoy de vuelta A ver Un momentito Alex Que quiero ver Qué es lo que había Aquí arriba Que antes no lo he podido comprobar ¿Qué hay aquí arriba? Oh mira Hostia puta Qué susto me he metido Coño Sí Ya estoy aquí Ya Estoy aquí Joder Qué puto susto me he metido Cojones A ver Quiero saltar ahí un momento A ver por favor ¿Te importaría? Ahí Vale No Quiero Quiero Coger Allá Al fondo Había Ah lo he cogido Lo he cogido Vale Pensaba que me faltaba algo todavía Pero no Ay señor Pues nada Sigamos avanzando No ha pasado nada Justo más tonto que me he metido Porque no me acuerdo Para que te callas por ahí Vale Alex ¿Vienes conmigo? Vienes conmigo Eso es A ver Cuidadito Vale No he recibido daño Eso es lo importante Y tú Mina Levántate Ahí estamos Para allá Ya sé que las minas Ya visteis en Half Life 2 Que te puedes acercar tranquilamente Tirar Momentáneamente Y así es como evitas que se abran Pero Es más satisfactorio Y más rápido Esperar a que se levanten ellas mismas Y cogerlas en ese momento Que Echa Muscatito Que moreno Más rico llevas ¿No? Estamos ¿Estamos con qué? ¡Uh! ¿Sabéis que os digo? ¡No! ¡No! No os digo nada No os digo nada Vete Escopeta A tomar por culo A tomar Por culo No Me quedo sin balas Me quedo sin balas Vale ¿Qué pasa? ¿Qué mata aquí? Mi escopeta o la tuya Mi escopeta Pues que tú estás muerto No hubo otra cosa Un poco de vida Ah vale Estoy a tope de vida Pues nada Sigamos Con esto Tenemos que hacer Esto lo desactivamos Y de esta forma Podemos avanzar Por el campo Por el campo de fuerza Que hay abajo ¿Vale? He hecho algo Y diréis ¿Para qué no dices Has hecho eso? Precisamente para eso Porque esta puerta Abrirse No se va a abrir Y ahora Efectivamente Hemos cogido la ballesta Por cierto No lo he dicho Pero hemos cogido la ballesta Vale La leche Lleváis vosotros ¿No? ¿Ahora dónde está aquí la gente? Que me ha disparado un montón Así de golpe Según he aparecido Me han disparado ¡Tú! ¡Sonríe! Venga Estás un poco lejos Pero te va a llevar igualmente Perfecto Uepa 360 ahí Simplemente por puntos de estilo Como se suele decir A ver Ven aquí Uepa No lances No lances La granada Si te la voy a devolver Bonito Es que no Siempre hacéis lo mismo Lanzáis la granada Y acabáis muriendo Por vuestra propia granada Lo cual es muy triste O sea Yo si Si el juego fuese Un simulador De soldado de la alianza Y me matasen Con mi propia granada Sería como Tristísimo ¿En serio? Habría que verlo eso Mira Otra granada Bueno Más gente en la alianza Por aquí A ver tú Que te veo Que no Dispares a mis compañeros Uy Opale Me han dado Una de hostias Ahora Me están dando La escopeta No ha sido la mejor idea A tomar por culo Y tú también a tomar por culo Coger la escopeta En este momento No ha sido la mejor idea Pero bueno Esas puertas de ahí Van a explotar En cuanto me acerque Así que Ahí está A tomar por culo Me da igual gastar dos A tomar por culo Bueno Revisamos un poco Que estoy oyendo Me cago en tu vida A tomar por culo ¿Alguno más quiere? Pues eso Hostia El susto me ha metido Joder Vale un momentito No te vayas sin mi No debería quedar nadie En la ciudad La alianza Nos lo pone difícil Intentamos reunir A bastante gente Para llegar a los trenes Están todos En un piso franco ¿Puedes llevarnos? Claro Vamos Por aquí Vale Ahora voy Entonces Ahora que me doy cuenta El tema que os he dicho No sé si lo dije en este episodio O sea si lo he dicho en este O lo dije en el anterior Os dije que habría una zona En la que conduciríamos Un coche con Alex Es del episodio 2 Ahora que me acuerdo Lo que acaba de decir este Precisamente el episodio 1 No voy a espoilearos Porque tampoco es un spoiler Ya habéis visto que Nuestra intención es salir De toda esta zona A través de unos trenes El episodio 1 Acaba precisamente Cuando cogemos el tren Y pasa algo en ese tren Ahí ya No os voy a decir Que es lo que pasa Porque esa es parte de la gracia Aunque os podéis imaginar Que es lo que pasa Pero bueno Da igual Sigamos ¿No? Sigamos Vamos por aquí Uy vale Granadas Ah, tengo a tope granadas Vale Pues yo te sigo Amigo Por aquí también hay algo Ahí estamos Yo quiero mi palanca ¿Alguien ha encontrado mi palanca? Por favor ¿Alguien puede ver mi palanca? Es que la llevo buscando Ya bastante tiempo Y me gustaría Tener mi palanca de vuelta Hey soy yo Abre la puerta Santo y seña ¿Por qué no cierras la boca de una vez? Pasa Anteriormente se impidió La formación de ciertas cadenas proteicas vitales Para el proceso del desarrollo embrionario Este ya no es el caso Para los que les interese Nos encontramos en un momento perfecto ¿Qué haces tú eh? Que te acercas mucho aquí ¿Qué? Ah, vale Vale, vale, vale O sea que Perdón Es que he quitado esto Para poder oír lo que decía ella Pero realmente ella estaba hablando De lo que decía la televisión Y es que el doctor Kleiner Estaba diciendo Que En este momento de complicaciones Animaba a nuestra especie A procrear A procrear Perdón Hablar Por eso ha saltado Alex Y dice Nos están diciendo que vayamos a la cama En otras palabras Yo No follaría contigo Pero Como me lo dice el doctor Kleiner No pienses que Yo querría follar contigo Hagámoslo por la raza ¿Verdad? Hagámoslo por la raza No, venga Ya está En fin Sigamos Tenemos aquí a estos compañeros Que no sé si vienen o no Vienen conmigo Están un poco a su rollete Una lambda Una lambda Pero no me da lambda No me da nada No me da nada Bueno Los colegas estos No sé si nos van a seguir O nos van a seguir Puerta cerrada Pero yo Creo que sí que nos seguían Porque teníamos que Hola ¿Qué se ha caído? Coño Los dichosos Los dichosos bichillos estos Pues otra subida Pues por aquí No tiene mucho misterio ¡Obe! ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo te va? De puta madre ¿No? ¡Hala! En la cabeza ¡Uy! 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 Chico ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Haz algo! ¡Joder! Me han destrozado vivo La puta granada esa Ha sido como mi puta maldición ¿No? Madre mía ¿Qué golpe me han metido? ¡Joder! No pensaba que iba a hacerme tanto daño ¡Hostia! 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 Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente ¡Ayuda! 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 ¡Hay mucha gente! ¡Ah! Tengo una escopeta Como me... Si sigues Tocando los cojones Yo te mato Y yo aquí también Vale Poner aquí Poner aquí Y vamos a recargar la escopeta ¡Ah! ¿Se recarga el remate? ¿What? A ver, fuera de aquí Por ahí ni nada La puerta es esta Pero quería ver si había algo En algún lado Que no es el caso Yo en mi memoria Porque esto debería de haberme acordado Que pasaba eso Que realmente te caías ¡Viva! Me presentaron a Odessa Kubach Menudo idiota Entre tú No me fío de sus porticones Yo culpo a Black Mesa Vaya tela con los adelantos de la ciencia Dice que ya podemos aparearnos Ni que necesitará su permiso ¿Qué imbécil le dio el mando a Kleiner? ¡Ah! ¡Mirda! 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 Quería ir de listo yo Lanzando Que creo que no A pesar de que estamos viendo este agujero Creo que aquí no hay agujero realmente O sea, a ver si me explico Que la textura no tiene un agujero en realidad A ver Ahora lo digo Ah, pues mira Si que trae un agujero en la textura Porque si no Se pondría aquí el Pues tengo que poder meter Entonces la granada Si hay un agujero en la textura ¿Por qué la granada no entra? ¿Por qué la granada no entra? ¡Joder! ¡Mierda! Debería poder entrar también Bueno Fin Tontería Me apetecía simplemente Joderlos un poco la granada Pero bueno Sigamos A ver ¿Dónde estás tú, bonita? ¿Aquí? No, este es el inicio Vale ¿Estás ahí? ¡Hola! Alex, ¿qué tal? He tenido un problema Me he caído Oye, Alex Estamos en un punto Vale Sigamos Son Llevamos 25 minutos No seguiremos mucho más Más que nada Porque me estoy muriendo de hambre Y quiero comer algo Tengo que alimentarme Si no no rindo ¿En serio? ¿Se ha vuelto a caer? ¡Hola! ¿Que no me tires Tus mierdas? A tomar por culo Venga, vamos Ay, pica la nariz Perdón Por aquí Ah, vale Hola, gordon ¿Qué tal? O sea, gordon Barney ¿Cómo escapasteis? No quiero saber Tengo demasiado claro Solo sé que los gordon Estaban en el ajo ¿Y tú qué, Barney? Estoy bien Pero ando como loco Intentando ¡No están ahí! ¡Qué casualidad! ¡Hola! Vaya ¡Nos han visto! ¿Te han seguido otra vez? Otra vez Si siempre me siguen No sé qué es Cientemente importante Para que nos sigan Bueno, así jugamos con presión Tenemos que seguir ¿Sabéis que hay trenes de evacuación? ¿Verdad? Sí Sí, bueno Queremos avanzar a la estación de trenes Al parecer Tendremos que abrirnos camino A través de todos los polis cagados Que pasan de defender Ciudad 17 Si nos vamos por rutas distintas Podremos librarte de la alianza Así llenas los trenes Antes de que lleguemos ¿En serio? Bueno, si tú lo dices Venid Fijaos bien Bueno, vamos a ser el cebo humano Desde el puente Por los tejados Hay un camino a la estación Bien Y palanca Y palanca Y palanca Y palanca Dale Mi puta Palanca Dale mi palanca Dale mi palanca ¿A mi palanca? Ya me cansaba de cargar con esto Mira, que te doy con ello Yo tengo muchas más de estas Pero me la quieres dar Dámela ya, coño Venga Que te doy con mi ¿Qué haces tú con mi palanca? Mi palanca es safrada Mi palanca no se toca Es mía, no tuya No quieres apropiarte Tú no eres el prota de este juego No pienses que lo eres Porque no lo eres ¿Quién está aquí arriesgando el culo Para que otros ¡Ay! Voy a salvarme con los refugiados ¿Quién? ¿Quién está haciendo eso? Lo estoy diciendo yo Lo está haciendo Gordon Freeman No tú, verdad, Barney No pongas esa cara de ¡Oh! ¿Qué me está contando? ¿Eh? Que llevas todo el puto juego Tú eres el guarda de seguridad Yo soy el científico Tú el guarda Yo el científico Yo debería estar Junto con los científicos Es que lo gracioso es eso Lo gracioso Es que tanto Kleiner Como Eli Están a tomar por el culo En una base Lejos de la ciudadela Sin preocupaciones En su rollito Ahí en plan ¡Ay! Que tranquilito estoy aquí Mira, no me va a pasar nada ¡Uy! Mi hija se va a morir Pero a él no le va a pasar nada Pero bueno Entonces Tú, que te tiro Ojalá te pudiese tirar Y yo debería estar con ellos Yo soy un científico Tú eres un guarda de seguridad Tú deberías estar haciendo Todas estas cosas que he hecho yo No Yo Ya siento Tengo mucho odio hacia Barney Odio mucho a Barney De verdad Lo odio mucho Le tengo un asco Que no puedo con él En fin Bien Ahora puedo usar La barra La palanca Como Dios manda ¡Ejeje! ¡Espan la palanca! ¡Sí! ¿Tú no puedes subir o qué? Ah, vale Yo no sé Deberías de poder subir Para mí Esto para mí Y ahora ¡Uep! ¡Vale! ¡Coño! ¿En serio? ¿Y tan en serio? Esto está llenito Bueno Ya Vale, hostia ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Lo puedes matar tú? Vale Digo No me hagas Disparar más Por favor Que yo creo que ya le he dado lo suficiente A ver Por ahí van a salir enemigos No podéis comprobar A Virgen Que Que contento me ha dejado el cabrón Fuera 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 también ¿La han tirado los...? Ah, no, no han hecho nada Vale Si he visto que esos cables se movían Pero no Simplemente es que ha pasado Y los han movido los cables No tiene mucho misterio A ver Esto hay que romperlo Ahí estamos ¡Bien! Voy a liarme A tiros con vosotros Sí, sí Tú tiras una escopeta Pero yo También tengo una puta escopeta Vale ¿Has visto? ¿Qué pasa cuando juegas Al jueguito de las escopetas? Que Gordon Freeman gana Siempre gana Gordon Freeman Uy, ya hemos tratamiento ya, eh Hoy me estoy sulfurando Bueno, no me estoy sulfurando Estoy Jugando como quien dice No penses que me Que todo lo que digo a veces Lo digo de verdad, ¿vale? Pero bueno Aprovechando este punto de carga Y que ahora va a empezar un nuevo episodio Si no me equivoco No Mi memoria no Mi memoria no Ha funcionado correctamente Pues bueno Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Muchas gracias por haberlo visto Sé felices Y nos vemos